Diputado republicano junto a nosotros, amigo de la casa, cada vez que viene el programa La Rompe, los jueves de Johannes Kaiser. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y quisiera saludar a los vecinos de Nuñoa. Hoy día estuve en una reunión con varios que estaban muy preocupados por el tema de las contribuciones. Ustedes sabrán que el Servicio de Impuestos Internos le ha metido profundamente la mano al bolsillo. Especialmente doloroso para aquellos que están jubilados y que en este momento ya no son capaces de pagar el arriendo que le cobra el Estado por su propia casa. Y en ese sentido, las contribuciones, efectivamente, porque hay cada vez más gente que tiene que pagar contribuciones y cada vez más contribuciones al punto de que hay gente que está perdiendo sus casas de la mano de un Estado ladrón. Porque eso es lo que es. Es un Estado ladrón el que llega y te cobra por lo tuyo. No por tu trabajo, no un aporte. No. Usted dice, ¿sabe qué más? Usted lo ahorró para una casa, ¿sabe qué más? Yo le voy a meter la mano al bolsillo. Igual, usted pague mi arriendo por su casa. Eso es un Estado ladrón. Aquí y en la quebra del ají. Entonces venía saliendo de eso y la verdad es que veía también para qué se gasta la plata. Y me acordé que hace dos días atrás, un día atrás, aparece un informe o nos comunican que nos habían ofrecido ciencia y tecnología ir en un proyecto de Israel, una serie de otras naciones, para participar de un proyecto científico para ir a la Luna. Costaba 7,5 millones de dólares. Es decir, más o menos lo que la clínica cierra a Bella. Pero no hay plata para eso. Hay plata para fundaciones, pero no hay plata para que nuestros científicos participen de este tipo de tremendos proyectos internacionales. Y continúa pensando en que estamos gastando la plata y vemos que la verdad es que la gestión en las regiones tenemos decenas, cientos de miles de millones de pesos que no están siendo ejecutados. ¿Por qué? Porque los gobernadores no pueden, porque el Estado no puede, porque no hay Ceremis, porque los equipos técnicos no funcionan. Este gobierno, la verdad, es que gobierna quizá entre moneda y compañía. El resto del país parece completamente abandonado a su suerte y, sin embargo, vienen y nos piden más presupuesto, nos piden más plata. ¿Para qué? Si al final ni siquiera se la pueden gastar. ¿Y cuándo se la pueden gastar? Deciden que no, por razones políticas, de... Bueno, yo no sé cuáles razones habían realmente para decirle que no a un tremendo proyecto como ese. Así que, ¿qué les voy a decir? Entramos en otro capítulo de la telenovela de Los Venegas, La Moneda, y vamos a ver si nos podemos empezar a reír en algún momento en vez de estar llorando como lo hacemos hasta el momento. Es como lo hacemos durante ya dos años de desgobierno, que todavía no termina de instalarse en sus funciones. Ahí está, Johannes Kaiser junto a nosotros. Yo quería decir algo que no quiero dejarlo pasar porque tiene que ver con lo que dijo Johannes a partir de las contribuciones. Yo creo que no corresponde... Pero después volvemos a este tema. Sí, vuelvo. Solo muy cortito porque las contribuciones son parte importante de los ingresos permanentes de los municipios y las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas, por ejemplo, aseo, ornato, reparaciones de estructuras, vienen dados por estos ingresos permanentes que es algo que corresponde a todos los municipios. Entonces, venir a hablar, digamos, de que un robo, esto no es así. Esto es un impuesto y como tal tiene un uso para poder hacer las tareas que el Estado debe realizar. Las calles no se barren solas, las reparaciones no se hacen de manera automática. Como por ejemplo hacer convenios con fundaciones. Voy a referirme. Voy a referirme. Pero con plata municipal, que la pagan a través de las contribuciones, que ya no tienen plata. Yo la verdad que... Sí, encuentro un poco extraña la argumentación por parte del panel de la derecha porque critican de que una persona pueda tener libertad de empresa, que ellos mismos defienden. Pero esto no es una empresa, es una fundación que trabaja como empresa. Y una empresa. Es una empresa. Yo, en uno de los primeros capítulos que viene a este programa, en uno de los primeros capítulos que yo vine a este programa, yo dije con toda claridad, este es un problema del Estado, es un problema del Estado que transfiere a terceros responsabilidades que les son propias. La mantención, la pintura de fachada debe ser responsabilidad de un municipio, no de una fundación. Y eso está promovido por un Estado de subsidiario. Cuando usted dice que hay corporaciones que proponen, que hay grandes magnates que entregan recursos, eso está hecho porque esos países no tienen Estado subsidiario. Entonces tenemos esta estructura generalizada para poder asistir a los ciudadanos porque el Estado no es capaz de llegar. Y finalmente, de todo lo que está dicho ahí, entiendo de que hay convenios municipales y esos siguen un estricto proceso de licitación pública. Además, tenemos un tribunal de compra pública, es un tribunal de la República que evalúa efectivamente si estos procesos están en regla o no. Gonzalo, para dejarlo claro, para dejarlo claro, es una fundación cultural la agencia, no es una empresa. No paga impuestos. Para que lo dejemos claro desde ahora y aparece como proveedor del Estado y su última licitación adjudicada fue la municipalidad de Tocopilla. O sea, para que no hablemos de empresas, no paga una fundación. Estas fundaciones hacen negocios con el Estado, se enriquecen. ¿Y saben qué más? A diferencia de la persona que tiene que pagar sus contribuciones, esta gente ni siquiera paga impuestos por la plata que se están embuchando del Estado, los negocios que hacen con el Estado. Yo digo que eso hay que cortarlo. Entonces, lo que pasa es que tú no me puedes justificar a mí el robo. No, yo estoy aclarando. Porque, déjame planteártelo así, tú no me puedes justificar a mí el robo de la plata de la persona que tiene una propiedad que pagó con plata. ¿Pero por qué dice robo? Déjame terminar, porque cuando tú le estás quitando a alguien lo suyo, cuando tú le dices... Pero si esta casa, Johannes, la casa es de la persona. Pero las casas no están en el aire, las casas son parte de una ciudad, son parte de una mantención y requieren recursos municipales. No lo son solamente... No están en el aire, Johannes. Si tú quieres cobrar por servicios, puedes cobrar por servicios que tú le entregas. Pero una cosa muy distinta... ¿Y le va a salir más caro? Una cosa muy distinta es cobrar contribuciones. ¿Por qué? Porque cuando tú cobras contribuciones, cuando tú no pagas una o dos cuotas de contribuciones, te pueden venir y rematar la casa, te pueden quitar tu casa, no me das con cuentos. Pero eso es una responsabilidad del Estado, Johannes. ¿Pero cómo va a ser una responsabilidad del Estado el robarle a la gente su casa, el quitarle a la gente su casa? No es un robar, es un impuesto. Es un impuesto. Pero es un impuesto sobre algo que ya pagó impuesto. Es un impuesto. Es un impuesto. Es algo que ya pagó impuesto. Claudio Guillermo, Claudio Guillermo. ¿Pagas impuesto por tu chaqueta? No me apunte. ¿Pero pagas impuesto por esa chaqueta? No me apunte con el dedo. Pero pagas impuesto por esa chaqueta. Es que usted está mezclando peras con manzanas. No. Esta chaqueta no vive en la mitad de la plaza. ¿Cómo no? Está en mitad de esto. Sí, pero no ocupa un espacio territorial y no requiere a un municipio para mantenerla. ¿Por qué? ¿Por qué ibas a tener que pagar? Está argumentando lo imposible. No. Está argumentando lo imposible, Johannes. Escucha un segundo. Sí. Cuando tú ganas tu plata. Y con mucha atención. Bueno, hazlo. Cuando tú ganas tu plata, pagas impuesto. Cuando yo compro una casa, pago el impuesto. Cuando compro los materiales de construcción, pago impuesto. Cuando contrato a alguien, pago impuestos, pago contribuciones. Ahora, al final, yo tengo una casa, tengo un terreno, tengo una casa encima. Todo eso pagó impuesto. Y ahora tú vienes y me dices, ¿sabes qué más? Siga pagando impuesto. Y siga pagando impuesto por la plata que ya pagó impuesto. Eso es un robo. No es un robo, Gonzalo. Es un cobro que se le hace proporcional a la condición de la vivienda. Hay viviendas exentas de ese pago. Y hay algunas que pagan solo. Hay algunas que pagan solo. Y es una manera también de redistribuir los recursos donde los que tienen más aportan más en la comuna a los que tienen menos. Ah, qué raro. Porque lo que está sucediendo es que tú le estás pasando las casas. Tú le estás pasando las casas de los vecinos de Luñoa que no tienen la plata para pagarla a las constructoras. Yohanes, si nos escuchamos, vamos a lograr tener un diálogo. Yo quiero que hay múltiples formas en que hoy día, lamentablemente, no en este gobierno, voy a hablar del gobierno anterior, en el que se puede hacer mal uso de un cargo público. Porque no tenemos gobierno. Quiero referirme al caso Enjoygate, donde la superintendenta de la época, haciendo atribuciones de, como organismo regulador, extendió excepciones a Enjoy. ¿Y por qué esto es tan importante? Pero, espéte, espera. Porque ahí estaba mi tejepa actual, que tiene participación en el fideicomiso ciego de Piñera. ¿Qué tiene que ver con las contribuciones? Una fraca, es el que es. A ver, muchachos, ordenémonos a ver, a ver. Es el que es. Muteámelo. A ver, muteámelo a todo. A ver, a ver, espéte, espéte. Aguánteme, aguánteme un poco, Johanes, aguánteme. A ver, estamos hablando de la ministra de Cultura, estamos hablando de las fundaciones. No me metan al casino todavía. Yo sé que quiere meter el casino, la fusión, todo eso, pero todavía no. No, porque me saquen, me saquen del programa, por favor. Guille, no me saquen alguna cosa ahora de las mandarinas. No, 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 no. A ver, aquí hemos tocado dos temas, me quiero referir brevemente a los dos. Primero, sobre el tema de las contribuciones. Hay muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, donde no existen las contribuciones a los bienes raíces porque efectivamente se considera un robo. ¿Perdón? Se considera un robo. ¿No se pagan contribuciones en Estados Unidos? ¿No se pagan contribuciones por la vida en la que tú vives? Bueno, yo que he tenido casa en Estados Unidos, te puedo decir que sí se pagan contribuciones. Yo también viví en Estados Unidos y viví en el Blueston de Blueston. Se pagan contribuciones al pueblo y se relaciona exclusivamente el valor de las casas con lo que cuesta la educación de tu ciudad. Exactamente, pero eso lo estoy hablando. Las mejores escuelas están en lugares donde se pagan las mayores contribuciones. Eso que acabas de decir va a quedar acá pegadito, está listo, está listo para que lo pongan en la propaganda. Tú tienes razón en que las casas tienen valores súper altos cuando la colegio está ahí. Siendo una estupidez. A ver, doctor, doctor, doctor. Cuide el lenguaje. Bueno. Doctor, diputado. Una persona que vive en una casa y se le cobre impuestos genera ciertos perjuicios. Primero, pasa mucho en algunas comunas. Yo soy tú, distrito, de esto ha ocurrido mucho. Es que una persona tiene una casa en la que ha vivido toda su vida, 50 años, 60 años. Llega con una casa, por ejemplo, en La Reina o en Las Condes. Se jubila. Se jubila. Esos barrios son mejores que cuando ellos llegaron. Hay contribuciones que no pueden pagar. Obvio. Y eso se les hace a ellos una carga muy pesada de circunstancias que son de ese territorio. Eso se podría discutir. Que han vivido ahí toda la vida. Espérate. Y tienen que estar pagando un impuesto de una casa que ellos adquirieron a un precio bajo y que después es alto. Esto va a empezar a pasar ahora en muchas comunas populares de Santiago con las nuevas líneas del metro. Y lo que se supone que era una buena noticia para esa familia, porque voy a tener el metro en la esquina de mi casa, se transforma en una pesadilla porque me cobran contribuciones que son muy difíciles de pagar. Además, existe un siguiente problema, de que el impuesto al patrimonio, sea a un auto o sea a una casa o cualquier cosa patrimonial, termina volviendo esos bienes exclusivos para los ricos. Porque tú puedes ser una persona que ahorró toda su vida porque quiere vivir en Las Condes. ¿Por qué quiere vivir en Las Condes? Porque tiene colegios municipales que son mejores, o porque tiene la clínica cordillera que es buena, o porque tiene beneficios, o porque es más limpia, o porque espérate, o porque... ¡Uy, pero déjame terminar! Déjame terminar, vas a tener la oportunidad de venderle velita al Partido Comunista y todo lo que existe, vas a tener la oportunidad. Entonces, la persona ahorra toda su vida para ocuparse una casa, por ejemplo en Las Condes, porque tiene mejor seguridad, junta esa plata, pero no se puede cambiar. Esa casa está reservada solo para personas de cierto nivel adquisitivo porque tiene que pagar contribuciones. Lógico. Entonces, al final, cuando usted cobra ese tipo de contribuciones, está privando a una parte importante de los chilenos que quiere conseguir ese bien con su esfuerzo y no puede porque no tiene el flujo. Y eso es tremendamente injusto. Hay cosas que son más fríolas. A mí los autos me dan lo mismo. Yo ando en una cuestión que tiene manilla mecánica. A mí, de verdad, los autos me dan lo mismo. Pero una persona puede decir, oye, mi sueño de toda la vida y por qué no, cada uno hace el proyecto de ella que quiere. Este es un auto rico. No puedo, lo tengo que pagar después la patente. Uno se traza en las contribuciones y la Tessorería General de la República. Entonces, la verdad es que… Para cerrar esto, estamos de acuerdo con que los más ricos paguen más. Pero creo que el impuesto a las contribuciones, por ejemplo, es un excelente caso de un impuesto injusto. Si quieres pagar por la segunda vivienda, perfecto. Si quieres pagar por un terreno comercial, perfecto. Pero pagar por la casa en que tú vives genera daño a las familias. Doctor, ¿usted quería terminar algo? Nada más, el servicio de impuesto externo, abril del 2022. 77% de las propiedades habitacionales quedaron exentas del pago de atribuciones tras revalúo de bienes raíces. El otro 23%, obvio, paga de atribuciones. Y el revalúo de las propiedades agrícolas, ¿no consideró? ¿Consideraron el revalúo de las propiedades agrícolas? Y eso se explica además porque afortunadamente en Chile todas las propiedades que son rurales, que no están dentro del perímetro urbano, están exentas de pagar impuestos. Eso explica también por qué el porcentaje que tú diste. Pero la verdad es que... Si hay casa contribuida, pagan. Y quiero decirte que yo estoy de acuerdo con que se pague la segunda vivienda. Estoy de acuerdo con que una propiedad que está dedicada, por ejemplo, al comercio, una oficina, pague impuestos a las contribuciones. Lo que estamos diciendo es que es tremendamente injusto que una persona pague impuestos por la casa en la que vive. Oye, que ha pagado toda la vida después de no tener tránsito, no tener quito. Yo soy Natalia. Bueno, yo creo que... Yo creo que acá el foco de la discusión tiene que centrarse en variantes distintas. Porque algunos señalan cómo vamos entonces a cautelar que existan servicios municipales asociados al barrio. Y creo que la discusión más profunda de financiamiento municipal y de estándares de calidad de servicio independiente de la comuna, sea la Pintana o las Condes, es una materia que debemos debatir y que ha estado exenta del debate. Y, por cierto, creo que los impuestos tienen dos funciones. Tienen muchas más, pero tienen dos funciones. Una, recaudar y que el Estado tenga más recursos para hacer cosas. Y segundo, que generen justicia tributaria. O sea, que hay una herramienta de justicia. Y creo, en este caso, que cobrarle contribuciones a personas de la tercera edad es atentar contra el bienestar material de esas personas. Entonces, ojo, puede que sea, como decías tú, el 23%, pero a mí me importa ese 23% de barrios antiguos, de gente que está desmejorando su calidad de vida. Entonces, no es pagar impuestos por pagar impuestos. No es porque una casa, en el fondo, la realidad de la casa no es que quedó en las Condes y que tenga que pagar impuestos, sino veamos la realidad de quienes componen esa familia y tratemos de generar equilibrio sobre eso. Diego Chalpa. Sí, lo que pasa es que me parece curioso que estemos debatiendo un tema que es súper de fondo, pero yo creo que hay como dos extremos. Hay gente que le tiene fobia a los impuestos en sus planteamientos políticos, por ejemplo. Y un señor en Argentina. Y yo creo que esa gente vive en un mundo que es como el mundo del sálvese quien pueda. O sea, el que se puede sobrellevar su vida solo se salva, el que no se puede llevar su vida por sí solo se jode. Y eso es insostentable socialmente y políticamente. Y tienes otros que están enamorados de los impuestos, que no captan que los impuestos requieren una base tributaria que vaya creciendo económicamente, que requiere justicia tributaria, que requiere tener capacidad de hacerle exenciones a los que lo necesitan. O sea, una cosa más compleja. Yo lo que observo a veces en el gobierno es que hay gente enamorada de los impuestos, que los repite como mantra, pero no se da cuenta del impacto que eso tiene en la reactivación económica. Entonces, yo por lo menos creo que ojalá en algún minuto en Chile podamos discutir razonablemente cómo hacemos que el país crezca, porque usted no saca nada con aumentar la tasa si el país no crece, y junto con eso tengamos más justicia tributaria. Pero yo al menos me considero de esa parte la centro-derecha. Llámele usted ordo liberal, llámele como quiera, que entiende que aquí no podemos vivir en una sociedad del sálvese quien pueda, en donde solamente pueden sobrellevar la vida aquellos que la pueden pagar por sí mismos. Eso no existe en ninguna parte del mundo, hace sociedades insostenibles, y por muy sexy que pueda ser en ciertos TikTok, nosotros tenemos que ser capaces de empujar una cosa más equilibrada. Yojano, usted está en el sálvese quien pueda. No, yo no, yo no, yo no estoy en el sálvese quien pueda. Pero lo que pasa es lo siguiente, yo veo, por ejemplo, comparemos Chile o Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando estaba generándose la mayor cantidad de riqueza que posteriormente ha sido redistribuida en mayor o menor medida, en Estados Unidos por lo menos. Si tú ves lo que era el costo, o lo que era el Estado en ese momento, era justicia y defensa prácticamente. Y los Estados Unidos funcionaban con una carga fiscal del 7%. Crecían como nunca y el bienestar en los Estados Unidos se multiplicó. Nosotros hasta hace 10 años atrás teníamos 300.000 funcionarios públicos. Hemos aumentado la cantidad de funciones que tiene el Estado de manera absolutamente, absolutamente, ya no es fácil saber qué funciones tiene o no tiene, pero permíteme terminar, por el amor de Dios. Entonces, tenemos más de 500.000 funcionarios públicos más que hace 10 años atrás. Cada uno de sus funcionarios públicos recibe en promedio 1,5 millones de pesos. ¿Cuántos más tenemos? Son 500.000. O sea, tenemos 200.000 más en 10 años. Son 800.000 millones de pesos, más o menos, no, disculpe, son 750.000 millones de pesos mensuales más, solamente en personal. ¿Qué tienen que ser financiados? ¿Por quién? Por nosotros. El que va a trabajar en el sector privado, 750.000 millones de pesos, son prácticamente 800 millones de dólares. Entonces, cuando ustedes me plantean que necesitan una reforma tributaria o que no podemos eliminar las contribuciones, que son un asalto a mano armada, tengo la impresión. Y esa es mi opinión. No es porque nosotros no tengamos las lucas, sino porque se están malgastando. Y se están malgastando a manos llenas. Y es tal el problema que tienen en este momento, con esta expansión masiva de funcionarios, que tú tienes un Estado que ya tampoco sirve para el objetivo original para el que estaba diseñado. O sea, aunque tú seas de derecha o de izquierda, pero el Estado se ha vuelto un buque tan imposible de manejar, tan imposible de manejar, por su tamaño, por su complejidad, etc., que no importa si cambia el gobierno. Pero usted dice que vamos como camino a Argentina. Nosotros estamos... Pero si nosotros en 10 años aumentamos en 500.000 el número de funcionarios, si es una cuestión de locos, absolutamente de locos, y alguien tiene que responder, ¿cómo? ¿Cómo? Señora, señor, yo le pregunto a usted, ¿cómo mejoró el... ¿Cómo han mejorado los servicios de salud? De educación, la seguridad, etc. Usted sabe que de esos 500.000 funcionarios, con suerte hay 1.500 carabineros más, y los otros 498.500 están haciendo qué. Se lo pregunto honestamente, ¿qué creo que están haciendo? Son 452.000 funcionarios, según el informe de la DIPRES. Disculpe, en el Estado, son 900, 800.000 funcionarios. La DIPRES no es muy fina la DIPRES. Pónganle, pónenle los horarios y todo el tema. Aunque sea la mejor DIPRES de la historia. Está completo. Doctor, yo no sé... Ustedes, todos son muy jóvenes, en realidad, y como yo cumplo 65 años, este año... ¿65? Voy a cumplir 65, y yo soy, y yo soy de los que prepara mi declaración de impuesto de modo personal, estuve leyendo cuáles eran los beneficios de los adultos mayores, porque yo ahora, en unos meses, voy a ser adulto mayor oficialmente. ¿Cómo lo tengo, doctor? Bueno, pero así es. Y resulta que si tú ganas menos de 731.000 pesos, tus contribuciones se reducen en un 100%. Si ganas menos, estoy leyendo la cosa del servicio de impuesto interno, y si tú ganas hasta 1.625.000, se te reducen las contribuciones a la mitad. No importa la comuna en que vivas, entre comillas. Entonces, no mintamos, porque yo pensaba, yo no soy experto en impuesto interno por ningún lado, pero yo esperaba que los diputados fueran un poquito más serios, en vez de hablar cuestiones súper populistas. La mayoría de las personas no pagan contribuciones. Punto. Pero necesitamos... Yohanes, yo no te interrumpí. Y para terminar, hay un experimento muy interesante de los anarcolibertarios. Anarcolibertarios. En Estados Unidos que se decidieron ir a vivir a un pueblo, no sé si lo conocen, está escrito en la literatura, y que decidieron que no se pagaban impuestos, cada uno se las arreglaba como pudiera. Y decidieron bajar los impuestos drásticamente en el pueblo, en la ciudad. Se fueron a vivir un montón de cientos de estos anarcolibertarios. Y a los pocos años tuvieron que cambiar completamente y subir los impuestos al doble de lo que era antiguamente. ¿Por qué? Porque llegaron los osos, se ponen en la basura. Fue un desastre. Esta cosa que plantea Yohanes es re bonito. Yo no planteo anarcocapitalismo. No te interrumpí, Yohanes. Sí, pero no me digas lo que yo planteo, entonces. Yo no planteo anarcocapitalismo. Usted, Yohanes, a ver. Usted me puede replicar todo lo que tú quieras después. Y lo puedes hacer todos los días. Pero lo que sí es claro que esta versión de los impuestos son muy altos es una ridiculez. Es una total ridiculez. Pero no lo es. Para los sueldos mínimos son muy altos. ¿Cuál fue la mentira, González? La mentira. Primero, hablaste de Redondo. Dijiste que tenían recién que tenía una fundación. Ella se ganó. Yo no he dicho eso. Bueno, no, no. Ya dije. Eso no lo dije. Lo acaban en la noticia. Siguiente. Lo acaban en la noticia. Se ganó un premio. Se ganó un premio de la fábrica de innovación. ¿Cuál es la mentira? La mentira fue de que era una fundación. Está mezclando. Es una fundación. Está ahí. Es un premio de la agencia. Es proveedor de un estado. Pero ya. Entonces, ¿cuál es la mentira? La mentira es hacer unas asociaciones que no... Primero... Mañosas. Mañosas. Yo voy a decir para la mentira. Tu famoso pueblo narco capitalista es una tábula que está escrito en un libro que se llama La rebelión de Atlas. Esa cosa no existió. Eso sí es una mentira. ¿Vale? Eso está... La rebelión de Atlas es una novela. Y tú lo pones como si hubiera ocurrido en algún lugar de Estados Unidos. Entonces, en vez de acusarlo de mentiroso que no hemos mentido, déjate de mentir. ¿Pero tú sabes quién propone una sociedad sin Estado y sin impuestos? El comunismo como fase final. Claro, va con Inés. No, 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 no. O sea, ¿no les gustan les gustan los impuestos? Ahora les gustan los impuestos pero la verdad es que están trabajando supuestamente para una sociedad sin impuestos. La pregunta es ¿por qué no nos encontramos en el camino y bajamos los impuestos? Solo para zanjar el tema de las contribuciones y por qué es un impuesto absolutamente recensivo y que no debería existir? Lo decía Alessandro recién, pero era impreciso. Alessandro. Alejandro, perdón. Alejandro. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Alejandro, 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 Alejandro. El futuro ministro de Cultura. Alejandro, Alejandro. El futuro ministro de Cultura. Alejandro, Alejandro. Oye, ¿por qué? El 2S, chuca. Es por el Lamborghini. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es absolutamente recensivo este impuesto? Porque básicamente lo que dice Alejandro no tiene sustento y es que la contribución supuestamente supuestamente tiene que financiar el entorno y tiene que financiar las mejoras urbanas de un espacio como es un municipio. Pero tú ya pagaste antes eso. Tú pagaste si no estás exento por el retiro de basura, por lo tanto pagas por aseo de jornato y con permiso de circulación ya pagaste mantención de calles y veredas. Por lo tanto las contribuciones en esencia no tienen ningún sentido y son un impuesto absolutamente agregado extra que básicamente le mete la mano en el bolsillo a las personas y que no tienen ningún tipo de justificación desde el punto de vista de la administración pública ni de su propósito. Ya, muchachos el tema está demasiado entretenido yo sé que digo quería hablar también de todo acá pero mira tengo temas pendientes tengo cierto el tema ecológico que ayer lo estemos conversando para la otra semana tema contribuciones vaya guardándome todo esto en la gaveta por favor.